Ok Uy, ¿se puede esconder uno aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tengo miedo! Hey, muy buenas, aquí José, pero en un nuevo video Estamos aquí en Roblox, en un mapa que no me sé el nombre en sí Pero seguramente se lo voy a dejar en la descripción o en los comentarios Pero bueno, este es un mapa de terror aquí de Roblox Y este mapa ya lo jugué en una partida anterior Y a ver En este martillo, bueno, son bastantes cosas de terror, por así decirlo Son mapas de terror, bueno, este es un mapa de terror Bastantes, donde van a aparecer ciertos personajes de miedo, ¿no? Tipo, tipo Final Fantasy Freddy's, Lenderman, entre otros Y esto que no sé qué significa, pero aquí está Uy, ¿qué pasa si me meto aquí en el juego? Soy inmortal, soy Super Saiyan Soy Super Saiyan En cualquier momento aparece el monstruo de aquí El monstruo es ese tipo Que sí, es bastante lento, pero te hace bastante daño Yo me alejo de él, por si acaso Ey, no No, déjalo, no puedo soltar Bueno, sí puedo, pero me quedé atascado ahí Ok, modo pop, por si acaso Si quieres subir Bueno, y cada vez que sobrevives una ronda Te lleva a este elevador Donde tienes que esperar la siguiente ronda Con esta música, no muy terrorífica Que digamos Ahí, aquí está Ok Pero bueno, así es esto, chicos Así que, pero vamos a la siguiente partida Ok, ya va a empezar Así que, modo pop activado Hola tú ¿Qué es esto? Un portal Nadie se va a ir dentro Uy Bueno, entré de todas formas Me valió No Es Jeff the Killer Ok, corran, corran, corran Corran, corran Jeff the Killer No, le voy a bajar por esto, por si acaso No creo que se ve tan mal en el video Ahí está ¿Listo? Dios Me esconden este pilar, por si acaso Si no lo veo, no me ve No sé cuánto tiempo exacto hay que sobrevivir Pero yo por si acaso Lo mantengo aquí O sea, el prisa Le dicen Ok, sobreviví Bueno, no fue tan difícil Hay algunos que sí son difíciles Es casi imposible sobrevivir Así que Siguiente partida Este tipo quedó Qué pro Cuando empieza la musiquita esa de miedo Sonic.exe Ay, Dios mío No te crees Uy, soy el prisas ahora Bueno, era el prisas No Corran, 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 corran Corran, corran, corran Por ahí está Sonic Por ahí está Sonic Por ahí está Sonic.exe A ese tipo los va a matar en cualquier momento Por ahí está Sonic Por ahí está Sonic.exe No quiero que me dejen solo Porque Me matan a mí No quiero que me maten Obviamente Nadie quiere morir ¿Qué le pasa? ¿Eso fue todo? ¿En serio? Qué fácil Ahora había que alejarse de él un poquito Y ya Yo creo que mató a demasiados A demasiados jugadores Pero bueno Siguiente partida Uy, está Sonic otra vez Voy a ir A acercarme Bastante Solo porque Porque sí ¿Por qué no? Me quiero subir ahí Donde está ese tipo Oh, qué problema Me subí Uy, está Sonic.exe Ok, hay que alejarnos ahora Está sonando la música Muy acelerada Algo así por si acaso Para que vean Lo que está pasando atrás Me voy a poner aquí Donde me puse antes ¿Qué pasa si me caigo? No quiero saberlo Dios Ahí está Sonic ¿Y Sonic? ¿Qué te pasó? Sonic, ven Sonic.exe Mata a esos tipos Dios Un tipo se acercó demasiado Y se murió Que noob Pero bueno Uy, soy en qué última partida Porque Ya me can Ya me cansé De estar Estar jugando con puros .exe Con puros monstruos Así que Última partida Jeff Thekiller otra vez Jeff Thekiller Está ahí Está ahí Este killer Escuchen la callecita Ok, hay que irnos Hay que irnos Ok, corre, corre, corre Corre, 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 corre No, mires atrás Corre ¿Cuándo es este pilar? Cuida, le ponen las luces rojas Dios De aquí en un momento Jeff Thekiller Y Jeff Thekiller Vienen para acá Lo están alejando Por suerte Yo me acerco Porque sí ¿Dónde está Jeff Thekiller? Uy, gané Ganamos Sí Mira Es hit Eso Es el payaso Uy, ya se va a poner Todo oscuro Eso no me gusta Porque no veo nada No creo que se vea Todo negro en el video Vamos a acercarnos No sé por qué El fuego aquí no quema Pero bueno El payaso está por aquí Pero mejor no me acerco Tanto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me da miedo Mirar hasta el fondo De ese clima Ni siquiera sé dónde están Creo que he estado ya Ok, prepárense Y el payaso No, no, no No, no, no Me morí ¿Qué pro? ¿Qué? ¿Puedes sobrevivir? ¿Can't you survive? Ahí está Baldi Este Es el Un Link Malvado Slendermark Freddy It Eso Este El No sé quién es él Jeff Thekiller Amogus Piggy O bueno Un T-Rex Este Me cago Si la me imagino Sonic.exe Esa cosa que no es Un signo de interrogación Que está por aquí Otro signo de ya Y bueno Hay algunos que nos amazan Así que bueno chicos Hasta aquí dejamos el video Suscríbanse Si quieren más videos de Roblox Así que nos vemos Para el próximo video Adiós Adiós Uy Uyyy Uyyy